Vamos a hablar ahora, así decía, de automovilismo. Tenemos mucho material de la mano de Marcelo Prigioni. ¿Cómo va, Marcelo? Bien, con un fin de semana con mucho automovilismo. Pero dejarle que le quiera mandar un saludo a los amigos, acá el papá de Diego Visconti, que nos están mirando, a Tavi Falcone, que ayer estuvo corriendo en motocross y tuvo un accidente. Y bueno, le mandamos un saludo aquí a todas las familias que están mirando Somos Deportes. Bueno, vamos a meternos rápidamente con el turismo nacional que tuvo en Río Gallego a dos ganadores. Comedor Club Escalantito. Variedad en platos, parrillada, pastas, menúes especiales, ambiente familiar, salón climatizado. Comedor Club Escalantito. Martín Zapata, 2751, a media cuadra de Plaza Escalante. Hotel Selenza. Máximo confort para tus momentos de placer. Habitaciones climatizadas. Esquiu 2648, a 50 metros de Aristóbulo del Valle. Hotel Selenza. Superá tus expectativas. Vamos a contar a la gente que yo, en lo personal, me gusta esta categoría como pocas, porque lo hablábamos el otro día. Leo, cada uno tiene su motor, su caja de velocidad, marca, modelo, y realmente el turismo nacional marca el camino en este año en particular. Los mejores pilotos estuvieron ahí. El cambio, fíjate, de marca para Leonel Pernia, no le llevó nada más que un trámite a hacer un muy buen trabajo, y también lo que fue la demanda del Clase 2, donde las piñas siguen siendo protagonistas. Los muchachos no quieren aflojar absolutamente nada de nada. Mariano Morini quedó primero. Segundo, Gabriel Fernández. Tercero, Ariel Micheletto. Uno, dos y tres con Clio. Un podio entero. Para ellos que vienen haciendo un muy buen trabajo de menor a mayor. Desde la casa, madre, han hecho un muy buen trabajo con los Clio. Realmente, excelente trabajo el desempeño de estos autos, y hay que decirlo porque en verdad me gusta mucho a mí, porque nada más es centésima, seis décimas de segundo, uno es el otro, una pelea constante, y no dejar nada sin dejar de competir, pelea palo a palo, es muy importante esto para una categoría. Y desde acá, quiero decir, la verdad, me encanta, me encanta. La persona, la categoría que más me gusta, esta y el turismo en la escuela. Turismo Carletra, perdón. Clase 3, estamos viendo. Clase 3. Ahí está lo que hablábamos recién. ¿Leonel Pernia? No le importó absolutamente nada el cambio de marcas. Hizo un muy buen trabajo de menor a mayor, y desde algo bueno conocido. Se viene marcando la diferencia con este auto. Con este niño que tiene un proceso de trabajo, y Leo lo llevó como los dioses. Y también hubo roces, golpes. Pernia quedó con el auto herido, muy, muy herido, en la parte final. Como sea que llegó, con lo poco que le quedaba, Clase 3, quedó primero. Segundo, Manuel Moriati, que vuelve a ganar. Está en el podio, por supuesto. Se quedó segundo con Focus, tercero. Alguien que venía con un alfa, y lo peleó de atrás para adelante. Y realmente, creo yo, D'Amico lo dijo, lo voy a pelear hasta la última vuelta. ¿Vemos la última vuelta? Y casi, casi, casi le pasa el trapo. Castellano quedó cuarto, quinto Saturni, sexto Guillermo Javier Ortelli, Carrerón, ahí está lo que hablamos, fíjate, le muestra el auto, una equivocación, que Moriati quiere hacer la tijera, no le da. Y el auto de Pernia, mirá cómo viene, mirá cómo termina, mirá, mirá, mirá. Fíjate, esta carrera apasionante. Fue algo que no se... Agrabamos por todos lados. Exacto, siguió con el auto, fíjate, es como humea. Y no es nada. Cuando la vuelta de honor, se baja a saludar su público. Eso es espectacular. Al otro día me lo sucedió, y lo dijo en todos los medios. Muy bien. Del turismo nacional en Río Gallego, nos vamos a meter en el top race en Concordia. La barriga, no. Frigorífico Don Juan, troceadero de cerdos, fábrica de chacinados, ventas por mayor y menor, espora 4462. En muy pocos días. Realmente se vino una fiesta muy importante que se va a dar a conocer en pocos días. No creo nada antes de que digamos las cosas, porque ahí no se va. Y van a hacer una gran fiesta para el Super Tese 2000, juntamente en las fiestas de los hermanos Emilio. ¿Sí es? ¿Cuándo es eso? En muy poco tiempo. No quiero más así, porque va a ser algo... ¿A dónde? En Olavarría. Ah, justamente allí. Fíjate vos, en el top race, esto sigue teniendo el top race. No se aflojan nada, se dan con todo lo que tienen, Canapino y el Correntino Krujoski, en dos competencias diferentes. Sí. Vieron que haber y mucho. Se dieron para que tenga. Todo. Y realmente me gusta esto en la competencia del top race, porque a veces se ponen aburridas las competencias, pero el top race está logrando ese objetivo que es llegarle a la gente y lo está logrando como lo hacía el turismo nacional en su momento. Con fuerza, con ánimos de seguir marcando la diferencia. La primera competencia fue para el Correntino Krujoski, segundo Canapino, tercero Ponte, cuarto el Bebus Yurami, quinto Rodríguez, sexto Altuna. Realmente una carrera apasionante la que vio el top race en las dos competencias este fin de semana con lo que se vio de cerca y realmente en lo personal me gusta que esta categoría siga creciendo porque es la categoría que está muy de cerca en el proceso de Facundo Quiroga, Leo, y sabemos muy bien el potencial. Hablando de Facundo Quiroga, acordes, el próximo fin de semana acá en Santa Fe, ya me avisamos, el sábado está la final del karting, del Rotterdam, así que vamos a estar ahí con información al minuto y con todo lo que se viene. Bueno, vamos a meternos ahora con la Fórmula 1 en China. Fiesta. Te bonificamos 2.500 pesos más beneficios adicionales. Más de 150 unidades con pronta entrega. Pagálo hasta en 60 meses en cuotas fijas y en pesos. Escobar, concesionario oficial exclusivo Ford. Lo habíamos anticipado, Leo. Habíamos dicho que ganaban todas las Mercedes, ¿no? Sí, señor. Y fue Hamilton el preferido, ya que tiene una performance esos autos de Mercedes y no lo pueden combatir. Lo que sí, vamos a contar a la gente, no está bien el tema entre los compañeros de equipo. Entre Hamilton y Renault 2 no están nada bien las cosas. Se sabe a lo que ves a vos, y realmente es muy, pero muy divertido. Para la gente. Pero a mí no personal no me gusta nada que se peleen entre ellos porque por ahí pasó una vez con Alain Prost y ahí con Senna. Cuando llegaron a la final se pelearon entre ellos y perdieron los dos. Y aquí puede llegar a pasar lo mismo porque andan más rápido. Y el que vuelve a subir al podio y que lo... Vettel. 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 Realmente un muy... Soy hincha de Vettel este año. Fíjate vos lo que hicieron a Fernando Alonso, un año que no andaba, no andaba, y hoy la Ferrari demuestra y Kimi Raikkonen quedó cuarto, muy cerquita. Realmente promesa para la próxima competencia que vamos a tener en muy pocos días. Así que Hamilton quedó primero, segundo, Rosberg, tercero, Vettel, cuarto, Raikkonen, quinto, Massa, y Valtieri, queda sexto. Atención con Valtieri, atención, porque viene haciendo un trabajo excelente y la verdad que esto da clave mucho en esta categoría tan importante como es la Fórmula 1 que viene demostrando que sigue siendo la mejor. Bueno, y en un minuto vamos a repasar el motociclismo, y lo mejor del motociclismo que ya se viene también en la República Argentina. Realmente Más Marquez más con la diferencia, Leo, fíjate lo que habíamos anticipado el viernes, que era muy táctico este trazado donde Más Marquez tenía una diferencia. Segundo quedó vicioso con Ducati, tercero Valentino Rossi, cuarto Lorenzo, quinto Iannone, y sexto Esmi. Una carrera apasionante y la lluvia fue protagonista después el recambio de motos y muchos de los pilotos decían, muchos golpes también, muchos golpes, que habla de las caras que este trazado si bien es muy técnico también es muy peligroso a la hora del freno. Realmente se vivieron una carrera aparte pero a mí en parte no me gustó el Comité de Seguridad. Lo digo porque hay cosas que el chipín tiene que por ahí marcar la diferencia. Muy bien, cortito nomás. Realmente, el mío que vamos a anticipar todo lo que se viene el fin de semana con las rotas aquí en Santa Fe. y y y y